Diversas instituciones se unieron para promover el cuido del medio ambiente y la preservación de especies marinas en peligro de extinción. 450 tortugas fueron liberadas por el embajador de Estados Unidos en colaboración con miembros del Club Rotario y la Asociación de Tortugueros de la Playa Los Pinos en Cangrejera. El objetivo de esta actividad ecológica es promover el cuidado del medio ambiente y la preservación de las especies marinas en peligro de extinción. Estamos aquí con el equipo de la embajada para trabajar juntos con la comunidad para limpiar la playa. Y esto es muy importante si queremos tener turismo aquí y turismo es clave para creer la económica. El beneficio es limpiar su espacio público, esta es su playa, para disfrutar de la playa, pero también para dar conocimiento de la importancia de tirar la basura en una manera responsable, de mantener limpias las playas. Actividades como esta son promovidas por autoridades de nuestro país que trabajan en pro del medio ambiente. Existe un compromiso real con el medio ambiente, el tema de poder recoger la basura, el plástico, la liberación de tortugas, todo tiene que ver con acciones que nosotros tenemos que hacer como compromiso de sociedad. En realidad si queremos ver un El Salvador diferente y un mundo distinto. Los pobladores de la zona están satisfechos, ya que también se realizó una jornada de limpieza en un kilómetro de la playa. Este tipo de actividades que en mi caso venimos haciendo desde hace más de dos años permiten visibilizar el problema de contaminación por basura porque la basura no tiene patas, alguien irresponsable la tiró, pero también nos permite concientizar a la población del daño que le estamos haciendo a nuestros océanos y el daño que le estamos haciendo a nuestro país. Y nosotros también decidimos ponernos los guantes para así recoger el plástico que llega hasta las playas. Una actividad donde muchos podemos participar para tener limpias nuestras playas y cuidar nuestro medio ambiente. Con imágenes de Francisco Castillo, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.